Ven, al país que se baña en dos mares, que se viste de hermosos paisajes Con montañas de orquídeas y rosas su cuerpo perfumará Entre selvas y ríos se empieza a cantar Ay, entre porros y cumbias, ay, con tamboras y gaitas El Caribe llenito de sol va pintando los cielos con un acordeón Suena zampollas y quenas al sur en los Andes Negros y blancos celebran en los carnavales Con el bombo legüero quiere acompañar El charango del hilo, su voz ancestral Ay, sí, así suena Colombia, suena Colombia Ay, sí, así suena Colombia, suena Colombia Ay, sí, así suena Colombia, suena Colombia Así suena Colombia, suena Colombia, suena Colombia Meta, ya, 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 ya Hye Palma, palma, ye, 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 ye Me encontré ¡Esta es la región! ¡Anima su boca! ¡Se me secó mi pequeño estero! ¡Oh, puricito chingui! ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¡Cuidar el agua! Porque si no cuidan el agua, nosotros los chinguinos nos vamos a quedar sin nuestros esteros. A ver si ustedes me ayudan a recordar mi nombre tocando todos los instrumentos a ver cuáles que son yo. ¿Este será? ¿Este es? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡Tirpe! ¡Tirpe! ¡Eso es! ¡Excelente! Si ustedes a mi no me dan una fotito, al menos un dibujito de la cosa, pues yo no le doy ninguna ficha del eje cafetero. porque mire ahí abajo después, será que tiene un lápiz con un papel, para que haga el dibujo de la cosa. ¡Esto está horripilantemente macho! Yo me sé una canción del Pacífico Norte, que es el ritmo de Levantapolvos. que es el ritmo de Levantapolvos. ¡Esto es! Te baja, te agarra, te aleja, te empuja, te jala, te coge el ritmo. Chicos, a todos ustedes muchas gracias por ayudarnos a armar nuestro mapa de Colombia. Espero que hayan aprendido mucho, y que sobre todo se enamoren de nuestra cultura tan bonita y lo orgulloso que nos sentimos de ser colombianos. ¡Eso es! ¡Muchas gracias a todos ustedes! Muchísimas gracias.